Cuando hablamos de evolución humana, a menudo cometemos errores que hacen llorar a los paleoantropólogos. En este vídeo recopilo los cinco que he oído más frecuentemente. ¿Los cometes tú? Error número uno. Un error muy común aparece cuando nos sale la vena antropocentrista y hablamos de Lomo Sapiens como una especie superior y del resto como especies inferiores. Lo cierto es que con razón hemos de preguntarnos una cosa. ¿Seres superiores? ¿En qué sentido? Vale que a Lomo Sapiens nadie le gane en cosas como el lenguaje, en construir sistemas sociales complejos o en esa cosa que llamamos inteligencia. ¿Pero esto le importa a la naturaleza? Si la vida al fin y al cabo es un fenómeno que se caracteriza por su tendencia a perdurar, es decir, sobrevivir, y su tendencia a proliferar, es decir, reproducirnos como especie, ¿no deberíamos utilizar esto como vara de medir? Lo cierto es que nosotros, los supuestos seres superiores, no destacamos en ninguna de estas dos tendencias. Seres inferiores nos dan auténticas palizas en ello. Por ejemplo, en cuanto a perdurar. Ahí tenemos a una especie que por lo general despreciamos. La rata gris, Ratus norvegicus, se supone que es una especie que lleva existiendo unos dos millones de años según estimaciones. Nosotros, el Lomo Sapiens, llevamos en este planeta 300.000 años según los últimos hallazgos. ¿Crees que llegaremos a cumplir los dos millones de años? Y en cuanto a proliferar también nos quedamos cortos aunque no lo parezca. Se considera que unos bichitos diminutos llamados colémbolos son los animales macroscópicos más abundantes del planeta. Mientras que en cuanto a densidad de población humana se estima que hay unos 13 individuos por kilómetro cuadrado de superficie del planeta, se cree que en ese mismo espacio hay 100.000 millones de colémbolos. ¿Quién es superior aquí? Vale que nuestra vida sea más interesante y que nosotros hayamos compuesto a la novena sinfonía. Pero no olvides que eso a la naturaleza le importa un bledo. Francamente, querida, eso no me importa. Error número 2. Siguiendo con nuestra vena antropocentrista, se nos suele llenar la boca diciendo lo únicos que somos nosotros los seres humanos. ¿Pero de verdad somos tan únicos? Pues no. Seres humanos ha habido de muchos tipos. En ciencia se considera humano a todo individuo que entra en el género Homo. Homo, es decir, especies humanas, ha habido muchas antes de que nosotros existiéramos. E incluso algunas, como el Homo erectus, han estado en este planeta durante mucho más tiempo que nosotros. Lamentablemente, todos nos han dejado solos. Así que ya sabes, somos los únicos humanos vivos, pero no somos los únicos humanos. Ni siquiera somos los que más tiempo llevamos existiendo. Error número 3. Hablando de nuestros predecesores. Está bastante extendida la creencia de que nosotros, los Homo sapiens, descendemos de los chimpancés actuales, panthroglodites. Esta creencia pienso que deriva de imágenes populares como esta, en la que se ven seres de características similares a los chimpancés actuales. Pero no. Aunque los chimpancés sean uno de los seres actuales a los que más nos parecemos genéticamente hablando, se supone que descendemos de un ancestro común que dio origen a ambas líneas evolutivas muchos millones de años atrás. ¿Cómo hará esta especie ancestral aún sigue en el terreno de la duda? Se han propuesto tres especies fósiles como próximas en cuanto a características. El Horror Intugenensis, el Sagelantropus Chadensis y el Macalipithecus. Error número 4. También es común escuchar hablar de evolución humana en concreto y de evolución en general como si este fuese un proceso que consiste en mejorar. Como si el propósito de la evolución fuese llevarnos a nuestro esplendor como especie. Es una idea de la evolución un poco como en Pokémon, en donde un bichito en origen débil se va convirtiendo paso a paso en uno más poderoso. Pues no, la evolución no tiene propósito. No consiste en llevarnos a una versión top de nuestra especie, sino en adaptarnos como sea. Así pues, más que imaginarla como una escalera por la que vamos subiendo hasta alcanzar nuestro esplendor, podemos imaginarla como una discoteca frenética en la que nos van poniendo músicas y nosotros tenemos que aguantar el ritmo, sea como sea, o el puerto nos echa fuerte. Error número 5. Para terminar vamos a mirar hacia el futuro. También es común encontrarse con gente que dice que debido a que nos pasamos la vida delante del ordenador o teclando con el móvil, vamos a desarrollar estos rasgos y en el futuro pues vamos a tener cosas como unos ojos muy grandes o unos pulgares muy ágiles. Estas ideas entrarían dentro de una teoría denominada del uso y desuso, hace mucho tiempo desechada. El caso es que para que un rasgo sea seleccionado, este tiene que suponer una ventaja en términos de vida o muerte y reproducción. Cosa que no parece que esté pasando con el caso de los ordenadores y los móviles. Es decir, no basta con que un rasgo se use o no se use. Por ejemplo, tener unos pulgares muy ágiles podría suponer una ventaja en el caso de que, no sé, viñesen unos extraterrestres a la Tierra que aniquilasen a todo aquel que no fuese capaz de contestar un WhatsApp en 5 segundos. En este caso el rasgo pulgares ágiles sí que sería seleccionado para la humanidad futura. Pero en nuestro entorno normal lo peor que te puede pasar por tardar en contestar un WhatsApp es que tu amigo te llame Tardón. Y esto no parece un entorno que propicie la selección de este rasgo. Pues estos han sido los errores que oigo más frecuentemente. Si se te ocurre alguno más no olvides ponerlo en los comentarios. Pero sobre todo no olvides que hablar de evolución humana y equivocarnos es mucho mejor que evitar hablar de evolución humana por temor a equivocarnos. Ah, y tampoco olvides suscribirte al canal en YouTube o en Facebook. ¡Suscríbete al canal!